Mientras tanto, en más información, la aparición de filtraciones de las obras hidráulicas del canal de Panamá retrasará la inauguración de la vía interoceánica, que está prevista precisamente para el próximo abril. La aparición de unas filtraciones en el nuevo juego de esclusas retrasará la inauguración de la vía interoceánica del canal de Panamá. Así lo apuntó el administrador de la autoridad del canal de Panamá, Jorge Quijano. La aparición de unas fisuras en una de las paredes de la nueva esclusa de la vertiente del Pacífico a mediados de este año obligó a realizar un reforzamiento tanto en esa estructura como en la del Atlántico, que culminará en el próximo 15 de enero. La inauguración de la ampliación estaba prevista para el próximo abril y, aunque la fecha final será posterior, se espera que no sea más allá de junio de 2016. Quijano señaló que en abril se iniciarán las pruebas de navegación de las nuevas esclusas construidas por el Grupo Unidos por el Canal, liderado por la española SACIR. La inauguración de la ampliación del canal de Panamá, que se inició en 2007, estaba prevista en principio para octubre de 2014, pero distintos conflictos, entre ellos uno contractual entre la autoridad del canal de Panamá y el grupo constructor, además de huelgas sindicales, la han retrasado. La ampliación global del canal de Panamá, con un coste inicial de 5.250 millones de dólares, registra un avance del 95% de acuerdo con la autoridad del canal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.